Así se está procediendo a intervenir en los bancos centrales y los azulejos que recogen escenas del Quijote. El Ayuntamiento de Valqueciras prevé que los trabajos queden finalizados durante el mes de mayo. La segunda fase de restauración del conjunto monumental está siendo efectuada por la restauradora alqueciereña Celia Torres Romero, quien ha realizado una importante intervención en el perímetro de nuestra emblemática plaza. Unos trabajos que han consistido en la eliminación de todas las posibles causas de deterioro, centrándose en la propuesta en la conservación del mayor número de piezas originales y la sustitución de aquellas de baja calidad, mayormente piezas de reposición, y en las que el deterioro era superior al 50% de las originales.